Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo quitar correos Gmail de Android Samsung. Comenzamos entrando en nuestro ajustes. Tras ello, buscaremos usando la lupa superior la opción de administrar cuentas y entramos en ella. Aquí pulsaremos en la cuenta que queramos. Por último, pulsaremos en eliminar cuenta y confirmaremos la acción para quitarla. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!